No sé qué sucedió, eso no se planeó Pero ahorita bailamos con los labios, con los labios Mira, mire, no lo quieres más Yo sé que no te quiere dar ¿Quién con ese party que tienes toda una mami? Ven, escápate conmigo, get you out of the tsunami, yeah Yo sé que de otra no hay De más conmigo en un G5 Volamos donde quieras, lo hacemos donde quieras Porque quien a tu manera en la cama regalera, wow Ya sabes que me tienes loco a mí Solo quiero hacerte reír Simplemente todos los días, solo darte buena vida Castigarte en la cama y cumplir tus fantasías, yeah Dale, ya, déjase, bobo Solo te mojan los ojos Sabes que eres un tesoro Tus besos valen más que oro, baby No sé qué sucedió Esto no se planeó Enamorarnos los dos Pero la vida es caja de chocolates No sé qué sucedió Esto no se planeó Enamorarnos los dos Ay, 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 ay No quiero pasar otra noche sin ti Ay, ay, haciendo al amor Ay, ay, si tú supieras cuánto te quiero a ti Ya sabes que me tienes loco a mí Ya sabes que me tienes loco a mí Solo quiero hacerte reír Simplemente todos los días, solo darte buena vida Castigarte en la cama y cumplir tus fantasías, yeah Dale, ya, déjase, bobo Solo te mojan los ojos Sabes que eres un tesoro Tus besos valen más que oro, baby No sé qué sucedió, esto no se planeó Enamorarnos los dos, pero la vida es caja de chocolates No sé qué sucedió, esto no se planeó Enamorarnos No sé qué sucedió, esto no se planeó Enamorarnos los dos, pero la vida es caja de chocolates No sé qué sucedió, esto no se planeó Enamorarnos los dos No sé qué sucedió, pero ahorita bailamos con los labios Dos labios Bailando, conociéndonos, bailando los dos Tomando, dale, escoge otro trago, baby Sudando, tu cuerpo arriba y abajo de mí No aguanto, es que no te puedo olvidar Tus ojos me dicen que quieres más Y esa noche que vuelva a pasar Que vuelva a pasar Que vuelva Mira, te doy lo que pidas, sexo todo el día Dale que tú, dale que tú, dale que tú, dale que tú eres La que más atreve de jueves a jueves Yo sé lo que quieres, nena, mira Te doy lo que pidas, sexo todo el día Dale que tú, dale que tú, dale que tú eres La que más atreve de jueves a jueves Me tienes loco, tú, tú, solo tú Me vuelves loco, tú, solo tú Dale, baby, se te nota Ese putty como te rebota Cuando te pegas conmigo, chota, chota Sabes que me tienes mal Vente conmigo, vamos a janguear Yo no quiero hablar más, solo quiero tenerte Cerca de mí, bebes agua ardiente Y yo el whisky, la mirada que tienes Me dice que sí, así, 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 así Mira, te doy lo que pidas, sexo todo el día Dale que tú, dale que tú, dale que tú eres La que más atreve de jueves a jueves Yo sé lo que quieres, nena Mira, te doy lo que pidas, sexo todo el día Dale que tú, dale que tú, dale que tú eres La que más atreve de jueves a jueves Me tienes loco, tú, tú, solo tú Me vuelves loco, tú, tú, solo tú Oh, yeah Dale, dale que tú, dale que tú, dale Dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale